¿Dónde estará la llave de mi candado? No quiero estar solito en la noche de frío ¿Y en dónde estará la llave de mi candado? De tantas decepciones, bote la llavecita ¿Y en dónde estará la llave de mi candado? No quiero estar solito en la noche de frío ¿Y en dónde estará la llave de mi candado? La quiero, la llave de mi candado, la adoro La llave de mi candado, que vuelva La llave de mi candado BCM Producciones, lo número uno La llave de mi candado, la adoro La llave de mi candado, que vuelva La llave de mi candado, la adoro La llave de mi candado Bien por ustedes Ya se fue la racha Oiga gusto, sabor Ay, la quiero La llave de mi candado, la adoro La llave de mi candado, que vuelva La llave de mi candado, la adoro La llave de mi candado Hey Chaco pa' Castillo La llave de mi candado, la adoro La llave de mi candado, la adoro Saludos La llave de mi candado, la adoro Ay, ay, ay Tú pido que haces aquí Tocando mi puerta Si sabes que en el amor ya me rendí ¿Acaso no recuerdas La última vez La última vez Que una princesa se burló de mí No todas son iguales Siempre dicen lo mismo Y si sabes tanto Escógela por mí Porque estoy cansado De que tu flecha de amor No tiene miel Y me hagan sufrir ¿Quién tendrá la llave de este corazón? Es un candado Es un candado Lleno de cicatrices Endurecido Con el pasar del tiempo Necesita cerrajero Eso es lo que dice ¿Quién tendrá la llave de este corazón? Hoy me pregunto Hoy me pregunto En esas noches de frío Y si no regresas Es porque no haces falta Sigo siendo feliz Estando conmigo Condenado a la soledad Fue totalmente libre Para amar Oye cupido No me busques más Solo Dios sabe Cuando volverá El amor El amor de verdad Por la culpa de cupido Mi corazón ahora está trancado Siempre me habla de lo mismo Que le di cada día viene llegando Cupido es muy mentiroso Con su placa se la pasa jugando Me prometió un amor Y aún lo sigo esperando Por la culpa de cupido Mi corazón ahora está trancado Siempre me habla de lo mismo Que le di cada día viene llegando Cupido es muy mentiroso Con su placa se la pasa jugando BCM Producciones Lo número uno Y aún lo sigo esperando Con su placa se la pasa jugando Con su placa se la pasa jugando Y aún lo sigo esperando Si hay tantas decepciones Bote la llavecita Y en dónde estará La llave de mi canta No quiere estar solito En la noche de frío Y en dónde estará La llave de mi canta O la quiero La llave de mi canta O la adoro La llave de mi canta O que vuelva La llave de mi canta O la adoro La llave de mi canta Ay, la quiero La llave de mi canta, la adoro La llave de mi canta, aunque vuelva La llave de mi canta, la adoro La llave de mi canta Ay, la quiero La llave de mi canta, la adoro La llave de mi canta, aunque vuelva La llave de mi canta, la adoro La llave de mi canta Y llegó, 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 llegó Llegó Cumpido Hey, la llave de mi canta, la llave de mi canta, la adoro Y los consentidos Ahora nosotros Hey Sin ser Ay, juntos Ay, 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 ay Ay ¡Qué sabor! Ayatito Rasca, rasca, sachuruca, rasca BCM Producciones Whereiles Twenty NumberC1 A Otro Nivele Más A Otro Nivele Nivel ım 비